Hola, bienvenidas, un amigo de la casa. ¿Cómo anda Víctor Laenge del elenco Esquenet? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Está lloviendo? Sí, está como lloviendo, garuando, digamos. Garuando. No, no, llovía fuerte no. No, pero ya empieza a llovizar y como que la gente debería salir con paraguas. Ay, el piloto y todo eso. Exactamente. Sí, sí. Intermeado. Tengo que llamar al aeropuerto que me manden un piloto. Era malo el chiste. El chiste de Diagris. Estás así. Bueno, qué cantidad de actividad. Sí, la verdad que sí. Muy cargada la agenda de este finde. Sí, muy, muy, muy. Es muy, muy. Muy. Bueno, hoy tenemos que jugar más que nunca con David Medina. Porque lo vamos a enloquecer. Porque hoy tenemos un lío de placas. Pobre David. Nos aguanta siempre. No, David tiene mucha paciencia conmigo. David Medina. Empezá a mostrarme de a una para que me vaya contando el amigo Víctor las actividades culturales que se vienen los próximos días. A ver, ¿por dónde arrancamos, David? Ahí está. Gracias. Bien, agradecidos a todos los elencos que se inscribieron a esta segunda edición del Festival NEA de Teatro Adolescente. Estamos hablando de elencos de Misiones, de Formosa, del Chaco y obviamente de Corrientes, tanto de Capital como del Interior. Esta segunda edición, Felo, te cuento, te voy anticipando ya. Va a ocurrir el 31 de octubre y el 1 de noviembre aquí en Corrientes Capital. La apertura va a ser en el Teatro Oficial Juan de Vera. ¿Y cuántos se inscribieron? Se inscribieron más de 15 elencos para una segunda edición que viene ya hace tres años gestándose. La verdad que venimos felices. Así que de a poco se está generando esta red de elencos adolescentes, esta movida de teatro juvenil en toda la región del NEA. Y felices y agradecidos a ellos y a todos los que quedaron con ganas de participar, invitarlos también a que se sumen al festival como espectadores, como alumnos, como público. Porque es totalmente gratuito y destinado a adolescentes. Y bueno, agradecidos también al apoyo del Instituto de Cultura de la Provincia y del Instituto Nacional de Teatro y Delegación Corrientes, que hacen posible esta segunda edición de este festival, que es una réplica del Festival Mundial de Teatro Adolescente, que ya tiene su décima edición este año en la Ciudad de Buenos Aires. Qué bueno que haya tantos elencos, sobre todo de jóvenes. Avanzamos, David, porque son un montón hoy. Un montón. A ver, la siguiente. Vos apurame nomás con las placas así. Bien, hoy se viene Terapia. ¿Esto es hoy? Ah, hoy. Hoy a las 10 de la noche. Sí, totalmente hoy. Y está lindo para ir al teatro hoy. Sí, está lindo con este clima, aprovechar que es Cali. Bueno, el Teatro de la Ciudad, que además es una sala muy bonita, muy bien preparada para el público. Y bueno, con estos dos compañeros teatristas y muy buenas actuaciones de Eduardo Morales y Juan Pablo Vallejos, te cuento que Juan Pablo es abogado. En la vida diaria es abogado, pero aquí va a estar representando a un psicólogo que va a tener una relación bastante rara con su paciente y va a haber una cuestión ahí de roles, ¿sí? Uy, me imagino. El nombre ya te dice todo. Sí, la verdad que... Aparte la frase que está ahí. Claro. Usted vio, dice, cómo son los locos. Cree que todos están locos, menos ellos. Y sí, siempre es así. Bueno, siempre suele pasar. Suele pasar. Mejor no empezamos a buscar ejemplos porque parece que abundan. Bueno, va a estar bueno hoy a las 22. Esto hoy a las 22, allí en Pasaje Villanueva, 1470, podés comunicarte a las redes de la sala del Teatro de la Ciudad para reservar tus anticipadas. También hay promos. O con cualquiera de los dos actores, con Eduardo Morales o Juan Pablo Vallejos, para que ellos te hagan llegar a la entrada. Y la verdad que un costo muy, muy accesible. Muy accesible, muy barato. Bueno, seguimos David, avanzamos David. Hoy lo tengo loco, David. Bien, se viene un taller y puesta en escena de Comedia del Arte. Es un género teatral muy interesante que todos necesitamos en algún momento transitar. 24, 25 y 26 de agosto. Ahora armás con un genio del teatro, un maestro, la verdad, del teatro físico, como Pablo Bontá. La inscripción está abierta allí a los teléfonos o directamente buscan en Facebook Alto Bache, ¿sí? Y allí van a poder encontrar toda la información para poder inscribirse. Todo esto en 25 de mayo 1027, este fin de semana. Aprovecha, si todavía no hiciste teatro, aprovecha, sumate. Mirá de qué se trata un poquito de Comedia del Arte. Y si sos actor, artista o tenés alguna experiencia en el rubro escénico, también si sos cantante o bailarín, te viene muy bien este taller. Así que lo recomendamos. Yo podría hacerlo, yo hago de todo. Yo actúo, canto, bailo. Te seguimos esperando. El fin no tengo tiempo, ya voy a ir, ya voy a ir. Muchas reuniones, muchas meriendas. Es con los televidentes y mucho más. Avanzamos, David. Opa, ¿qué fue eso? Ah, David, opa. Le quedó la colorada en un costado. Mirá, es que la colorada quiere seguir saliendo. La colorada me parece que ya tiene su columna aparte. Sí, está co-conduciendo acá la colorada. Sí, en cualquier momento me parece que... Bien, seguimos con la siguiente placa. Tenemos, la verdad, que mucha actividad este fin de semana porque lo que está ocurriendo en esta segunda mitad del año, Ophelo, te cuento, es que se vienen todas las actividades que se fueron programando durante la primera. Bien, tenemos la fiesta de la palabra. Esto es en Resistencia. Hasta hoy, 25. No, ese no. Ahí, David. Bueno, seguimos con Terapia. No se olviden de ir esta noche. Ahí está, ahí está. Bien, David. Bien, esto va a estar terminando hoy y mañana. Esto es en la ciudad de Resistencia, con entrada muy accesible. Va a estar el grupo de la Fundación Galatea y también va a haber un poquito de todo. Estamos hablando de un festival de narración oral. Así que simplemente cruzate el charco. Qué lindo estos eventos. Son muy buenos. Sí, la verdad. Y todos muy familiares, o con entradas muy accesibles, o gratuitos. Los comunicadores deberíamos ir a esta fiesta de la palabra. Sí, la verdad que sí. Hace muy bien. Hace una movida de la narración oral últimamente. Yo no voy a poder ir, pero lo voy a mandar a la del Moro, a la fiesta de la palabra. Ah, bueno. Le va a servir. Va a venir muy bien. ¿Avanzamos, David? A ver, porque tenemos cuántas invitaciones. Bien, tenemos taller de clown, también en la ciudad de Resistencia, coordinado por Vanessa Ruiz. Todos los sábados de 10 a 12, en el Fogón de los Arrieros, Brown 350, es un lugar emblemático de la ciudad de Resistencia. Ajá. Informes, inscripción, cualquier cosa, 3624-06-0692. Es un taller que viene recomendado desde el otro lugar, desde el Chaco, de la provincia vecina. Así que sumate. Si no sabés de qué se trata, anda y proba una clase. A ver, por ahí viene la mano. Siempre hay que ir, animarse y experimentar, ¿no? Y el clown es un género teatral que juega con tu payaso interior, con tu niño interior. Y sirve muchas veces también para, de repente, si querés tener una salida laboral animando fiestas o tenés ganas de armar una obra desde este género teatral, también es valio. ¿Qué es el clown? Sí, acá casi en la región no hay. No hay. No, nosotros acá interesando tenemos a Clon, pero es otra cosa. Estación de Clon es otra cosa. ¿Qué más tenemos? Estamos en la vanguardia creando otro género. Y, a ver, tenemos el turno. Bueno, se viene mañana, sábado, en Bellavista. Si me estás escuchando, si me estás viendo, si no sabés de qué se trata, si estás por Bellavista o cerca de Bellavista, allí en la Casa de las Culturas de Pedro Mendoza sobre el Paseo de Artesanos va a estar el estreno, el estreno del turno, adaptada y dirigida por Edgardo Frías, desde el elenco cartón lleno del espacio cultural de Previsora de Paraná. Bien, gracias. Te cuento que las actrices, allí vemos un poquito de qué se trata la obra, la temática y la estética, son todas empleadas de la empresa Previsora de Paraná. De Previsora de Paraná. Y bueno, y todo esto va a beneficios, a beneficios de la Fundación Chamigo Pará, allí de la localidad de Bellavista, porque tiene una finalidad solidaria. Así que no solo te vas a ir a entretener, a divertir con toda tu familia, a un costo súper accesible, sino que estás ayudando a un montón de gente. Bien. Gracias, David, hasta ahí. Hasta ahí, porque ahora viene uno con audio. Invitar a toda la gente, a través de la web, que nos siguen también. Y le mandamos un abrazo grande a Edgardo. Anda con unas tres galopantes. Sí, anda full. Me parece que vos levantás una baldosa y ves la cara de Edgardo. Bien, y a propósito de esta última obra que se estrena mañana, tenemos un saludo de todo el elenco. A ver, David, ¿me lo mostrás? ¡Hola, Bellavista! Somos el elenco cartón lleno de Previsora de Paraná. Y queremos invitarlos este 25 de agosto, a las 20 horas, en la Casa de las Culturas Pedro de Mendoza. Con la obra de teatro, el turno. Así que ahí vamos a estar. No se olviden que todo lo recaudado va a ser a total beneficio de la Fundación Chamigos Poral. Los esperamos, bellavistenses. ¡Adiós! Bien, ahí veíamos parte del elenco al director. Qué locos lindos, te digo. Cara de locos lindos tiene. Estaban armando su realización. Porque te digo que todo esto tiene una movida de los años 50, una estética. Vienen con autos de época, con vestuario de época. Y bueno, vienen desde el principio de año. Sí, la verdad. Desde el principio de año preparando y ensayando. ¿Tenemos un dinero de previsora ahí? Y bueno, ahí toda una producción, obviamente, de una empresa líder en la región que, bueno, hace que estos espectáculos teatrales sean... ¿Usted tiene amigos de previsora? Sí, tengo muchos amigos. ¿Tienen que auspiciar en este programa? A mí, a mí. Acá no auspicio a previsora. Haciendo una suba publicación, pero en este programa... Saludos para Marianela Añón, que es la productora del elenco. Así que, bueno... Háganme un conector ahí con la gente de previsora. Van a seguramente estar visitando el piso próximamente. Usted sabe cómo sea. Tenemos una tanda divina con muchos lugares disponibles. Queremos a previsora acá en el programa. Che, gente de previsora, pónganse las pilas, acompañan a la media mañana. Bueno, también saludos para la gente de la vicegobernación, también, que ayer... Está bien. Bueno, eso sí, acompañándonos. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos más cosas. David trajo todo. David vino loco y dijo... Se trajo toda la agenda, David. ¿Con qué seguimos, David? A ver, ¿cómo vas? Bien, y se viene... Epa, mirá, casi con un poquito de intriga te voy contando... La bola de nieve. El 9 de septiembre, a las 20 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera, va a ocurrir el estreno. Yo te diría que es el estreno del año. Porque va a dar que hablar, va a generar coleta esto durante el verano. Hay gente con plumas y gallinero que anda por allí queriendo como ser los pioneros o los primeros. Y te digo, lamentablemente, que el ballet para Nava y Pirelli y las fundaciones Kené son los primeros en traerte la mansión de invierno, el encanto de la luna. Así que, bueno, lo lamento, pero Sapucay no existís. Qué bueno, qué lindo. Saludos para las compañeras de Sapucay. La verdad que ellos hacen carnaval de muy buena categoría, de calidad, pero esto se trata de teatro, se trata de teatro musical. Vamos a estar con más de 75 actores, bailarines y cantantes arriba del escenario. Hay 75 en el escenario. Ahí metidos todos. Es una destabilidad. Y bueno, va a fusionarse un poquito del baile, un poquito del canto, un poquito de actuación, recreando este hecho histórico, la verdad, emblemático para la provincia, no solamente para Epedrado. Sí, obviamente vamos a estar trayendo entradas, vamos a estar trayendo bailarinas, actores y toda la movida. Todo para vos. Mirá, yo soy generoso y bondadoso y te traigo a los artistas de primera mano. No, 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 no. Bueno, todo esto escrito y dirigido por Edgardo Frías, con la idea de Tamara Pirelli, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, próximamente agradecidos al Ministerio de Turismo, al doctor Píriz, que va a estar acompañando a toda esta movida y también a la rueda de prensa, donde esperamos un móvil de media mañana. Sí, va del Moro, va. Del Moro a gente se la... Y también al arquitecto Gabriel Romero al Instituto de Cultura. Bien. Y a propósito, ¿tenemos también un saludo a este elenco? Ah, tenemos también. A ver, David, mostrame un saludo del elenco este. A ver. ¡Hola! Los invitamos este domingo, 9 de septiembre, a las 20 horas, en el Teatro Omiseo Juan de Vera, al estreno de la mansión de invierno El Encanto de la Luna, escrita y dirigida por Edgardo Frías, de la Fundación Esquené. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bien, ahí vemos, vimos a parte del elenco Esquené. estuve contando. Había 29 ahí. Sí, no, tenemos chicos de recreo, que es el brazo joven de la Fundación Esquené, más todos los bailarines y los cantantes del ballet Paraná, así que con eso terminamos de sumar a los 75. ¡Qué buena producción! Así que bueno, un trabajo de dos años, de dos años de investigación, de dramaturgia, de dirección impuesta en escena y bueno, al fin da sus frutos, así que antes de esa fotografía... ¿Va a haber algo de fotografía? ¿Va a haber...? ¡Ah, ah, ah! No puedo contar. Tenés que ir al teatro a ver la mansión de invierno el 9 del 9, el 9 de septiembre a las 20 horas. Bueno, me encantó. Yo estuve en la mansión de invierno hace como muchos años atrás. En las ruinas, ¿no? En las ruinas, claro. Tan grande no es. Claro, en las ruinas. Cuesta mucho llegar, hay que ir a la lacha, entrar por el monte, una travesía. Me picaron las viuditas, todo lo que pasó. Y claro, y es la primera vez que se va a recrear artísticamente este hecho histórico porque si bien hay trabajos audiovisuales al respecto, y hay como algunas investigaciones, algunos proyectos de ley para declarar de interés cultural y... Pero queda poco, cuando dijimos que se robaron todo. Sí, la escalinata y algún que otro barco por allí. Sí, no sé si en el casino de Mar del Plata creo que hay parte... La araña del hall de la... En realidad el gran hotel continental de la ciudad de invierno está en el casino de Mar del Plata. De Mar del Plata. Yo que sabía algo. ¿Quedó algo? No, creo que eso es todo y bueno, invitarlos a todos a que se sumen. Todavía están a tiempo de sumarse los martes y los jueves de 21 a 23 a los talleres de teatro que brindan las fundaciones Quine en San Juan 1478, casi Rivadavia y los sábados, no este, sino el próximo a partir de las 14 horas hasta las 19.30 adolescentes y niños en La Rioja 1078. ¡Suscríbete al canal!